Que vayamos con él, que vayamos con él en todas las facetas de nuestra vida Hacer esto y viviréis, dice el Señor Hacer esto y viviréis, vivirá tu alma ¿Cuándo? Cuando hayas puesto por obra los matamientos de Dios Yo quiero que usted sea feliz Yo deseo adentemente que tengamos todas las cosas Él decía que usted y yo se hagan prosperando Pero es una persona, la prosperidad lo daña Tienen mucha plata, ya no vienen a la iglesia porque tienen que irse a la gasta Deuteronomio 28, 1 al 14 Ay, Dios va a ayudar a los padres Está, hermano, una promesa que Dios le hace al pueblo de Dios ¿Quieres verlas? Pues fíjate conmigo, capítulo 28 Deuteronomio Aleluya, me encanta, me encanta este libro Porque dice Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Aleluya Para guardar y poner por obra Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y no solo las va a ver pasar Y te alcanzarán Venga, te alcanzarán Si oyeres la voz de Jehová tu Dios ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Aleluya Bendito serás en la ciudad En Colombo Y bendito en el campo Allá por donde vivimos Bendito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tu bestia La gría de tus patas Y los rebaños de tus ovejas Bendita será tu canasta Y tu artista de amasar Bendito serás en tu entrar Y bendito en tu salir Jehová derrotará tus enemigos Que se levantaran contra ti Por caminos saldrán contra ti Y por siete caminos Subirán de delante de ti Jehová te enviará su bendición Sobre tu camino Sobre todo aquello Que pusieras tu mano Te confirmará Jehová Por pueblo santo suyo Como te lo ha jurado Cuando guardares Los mandamientos de Jehová Tu Dios Aleluya Aleluya Bueno si usted se da cuenta Hermano son Catorce versículos De bendición de Dios Que Dios le ha prometido Al cristiano Que Dios le promete A su pueblo E indirectamente Indirectamente Nos lo da a nosotros también Pero Así como hay Catorce versículos De bendición Hay cuarenta y cinco Versículos de maldición Todo Dios Si usted no le hace caso A Jehová Y pone su mandamiento Por obra Y te va a venir Todo esto Le dice Y hermano Las maldiciones son Triples Wow Tres veces más Que las bendiciones Por eso A veces no sabemos Y donde nos llueve Y nos llueve Y nos llueve Y nos siguen Ayer Y nos siguen Dando duro Y no hay Ya no Ya no sabemos Ni como ponernos Ni como presentarnos Le va a pasar Detentirles Para las chicas Digo Ay Que me Defiendo Las cuantas Dijeras Que no